Vita tos. Reduce los síntomas. Refresca la garganta. Disminuye las molestias. Alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardel. Presenta. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Diversas actividades se realizan en el país y el mundo en busca de reivindicar los derechos de la igualdad y exigir una vida libre de violencia. Tras ser encontrado culpable de haber cometido 33 homicidios, un pandillero fue condenado a más de 1.300 años de prisión. Ya le contamos. Nuevamente el volcán Chaparrastique de San Miguel está emitiendo gases y generando explosiones, poniendo en alerta a las autoridades y a la población. Se emitirá de forma gratuita la partida de nacimiento para que los jóvenes que cumplan 18 años previo a las próximas elecciones puedan sacar su documento único de identidad y votar. En el ámbito internacional en Estados Unidos, ante el incremento de la llegada de migrantes, se ha reforzado con más agentes la frontera norte, mientras que en el sur se consideran nuevas medidas. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en un huento de Laboratorios Fardel. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en jarabe de Laboratorios Fardel. Vitatós, reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardel, presentó. Muy buenas tardes, este 8 de marzo les damos la bienvenida a esta emisión de Noticiero Hechos junto a Celia Magaña y Zuly Rodríguez. Un día que ha llamado mucho la atención mediáticamente y también en redes sociales por el tema en el que estamos conmemorando en esta oportunidad, el Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Celida. Así es, hoy es un día muy especial para todos nosotros, donde conmemoramos esa lucha, Celida, ese momento en el cual las mujeres rompieron paradigmas y ha cambiado la historia para nosotros. Definitivamente, buenas tardes, un placer acompañarles con las noticias más destacadas. Y es que a nivel mundial, organizaciones están encabezando marchas y también diversas manifestaciones precisamente para exigir el respeto de los derechos de este sector poblacional. Este 2023 en específico, la Organización de Naciones Unidas conmemora la fecha con el lema Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Y lo que se busca es hacer un llamado a los gobiernos, a los movimientos activistas y al sector privado para acelerar sus esfuerzos por conseguir un mundo digital más seguro, más inclusivo y más equitativo en estos momentos en que existen múltiples crisis globales. Y precisamente en el marco de esta fecha, diferentes organizaciones de mujeres salieron a las calles donde se pronunciaron en temas como la violencia, la situación económica y la participación del sector en los procesos electorales. En el Día Internacional de la Mujer, representantes de diferentes organizaciones marcharon para denunciar la violencia de género y los feminicidios que se han registrado en el país, exigiendo justicia y una respuesta al Estado por las desaparecidas. En el 2022 se registraron 131 feminicidios y del 1 de enero al 14 de febrero de este año se reportaron 16 feminicidios, según la Fiscalía General de la República. Por lo que reafirmamos que la violencia contra las mujeres no solo se combate con más militares en la calle. No podemos seguir contabilizando esos feminicidios porque desde el 2022 se han reservado los datos de feminicidio y queda claro que con un régimen de excepción no está resolviendo ni protegiendo la vida de las mujeres y de las niñas salvadoreñas. Además, aseguraron que durante el régimen de excepción, más de 8 mil mujeres han sido capturadas. Información de ningún detenido se tiene, solo se les lleva el paquete, no se sabe si lo reciben o no se sabe de ellas, pero sí son maltratadas. Las personas que han salido han dicho eso. Por otra parte, dicen que es preocupante la situación económica de muchas mujeres y niñas debido a los altos costos de la canasta básica. El Salvador, por primera vez en la historia, tiene la canasta básica alimentaria más elevada. Exigimos la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria que garantice la producción agrícola para el consumo de las familias. En otro tema, esperan que durante los comicios de 2024 pueda incrementar la participación de las mujeres para ser electas en los diferentes cargos, ya que actualmente el porcentaje de funcionarias sigue siendo bajo. No hay participación política de las mujeres ahorita en la Asamblea Legislativa. Solo tenemos como 22 mujeres diputadas en las alcaldías, tenemos otras menos. Y en esta nueva elección se ve que la participación política de las mujeres no interesa, no se promueve. Hace años promulgamos una ley de paridad para las mujeres, una ley para que la participación política de las mujeres sea verdadera. Pero las mujeres tienen miedo. Y tienen miedo. ¿Por qué? Porque hay mucho acoso político. Además, se pronunciaron por el cierre de programas y proyectos gubernamentales relacionados a los derechos sexuales y reproductivos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. El Ministerio de Trabajo realizó el lanzamiento de una plataforma que busca crear beneficios para la clase trabajadora femenina y para saber de qué se trata, vamos a enlazarnos con la periodista Carla Araniva. Buenas tardes, Carla. Te escuchamos. Efectivamente, compañeras, me encuentro con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. En el Día de la Mujer ha hecho un importante lanzamiento de una plataforma llamada SOS. Trabajadora que consiste en beneficio a las mujeres trabajadoras. Buenas tardes, ministro. Coméntenos en qué consiste y en qué va a beneficiar esta plataforma. Este día, en concordancia con la función del presidente de Ukele, de ratificar el 190, en este momento, que hoy ya no tendrá la indigencia, le estamos garantizando crear ley la seguridad interna a fin de garantizar los derechos elementales de la mujer y eliminar la erradicación de la iglesia y el mutuo de trabajo. No solamente es el tema de la plataforma que hemos deseado, que la plataforma va a facilitar la denuncia. La denuncia puede ser dando su nombre y su dato completo, o puede ser también una denuncia normal a través de la plataforma. Sino también, hemos conformado un tipo de especializados de mujeres en el Ministerio de Trabajo, que se dedicará a la expulsión de forma directa, rápida y precisa, y que son personas con mucha capacidad, con mucha profesión académica, con mucho conocimiento de la ley, a fin de garantizar el tutelaje y erradicarlo. Y una vez por toda la violencia y las cosas en el mundo del trabajo, no importa que esto sea en la función privada o en la función pública, vamos a titular el derecho del Estado ahora, y por eso tomamos la decisión de hacer el anuncio de equipo de esta unidad especial, hoy, el 8 de marzo, en primer memoración del Día Histórico de la Mujer Aniversario Nacional. Perfecto, Ministro. Muchas gracias, compañeras. Esa es la información que yo tenía para compartirles a esta hora de la tarde, con la acción de recopil con ustedes al estudio principal. Gracias por el informe. Y una de las empresas que apoya a las mujeres salvadoreñas es Super Selectos, y este 8 de marzo se suman a la conmemoración del Día Internacional. Creemos en ti que sueñas, en ti que luchas y trabajas día a día por construir un mundo mejor. Ella es Vanessa y forma parte de la fuerza laboral de Super Selectos, empresa que actualmente cuenta con un 50% ocupadas por mujeres y a quienes se les brinda oportunidad de crecimiento profesional. Su desempeño ha sido tan eficiente que actualmente es una de las 54 gerentes que lideran las sucursales en el país. Pues la verdad me llamó la atención, verdad, pertenecer a esta gran empresa, la cual brinda muchas oportunidades. Inicié como cajera, posteriormente, pues por mi desempeño, la colaboración que yo he tenido, verdad, pues mi jefe vieron esa parte de mí, verdad, que fue destacando, entonces me dieron la oportunidad para entrar a un programa, verdad, el cual es parte de gerencia, y pues durante estos 16 años de estar acá, pues tengo esa experiencia, verdad, bastante grata, la cual pues me ha ayudado, verdad, a salir adelante, a ayudarle a mi familia. Las clientas que visitan Super Selectos aseguran que este tipo de oportunidades hacia las mujeres en el país permiten posicionarlas como excelentes profesionales y reconocer el esfuerzo en las áreas donde se desempeñan. Es a ellas a las que se les debe dar la oportunidad cuando hayan plazas mejores, verdad, para que ellas se sientan estimuladas y trabajen cada vez mejor, verdad, y por lo tanto su sueldo también que les mejora, lo que tienen que lograr, las metas y los propósitos que ellas tienen, verdad, que no hay que, que no se vayan ellas a echarse atrás porque en un lugar les dijeron no, no hay plaza, no quedó, que sigan insistiendo que lo van a lograr. Es una gran empresa, a ver, tienen la capacidad de darles la oportunidad, que hagan buenas, buenas, trabajador, que no se sienten felices de tener un buen empleo, verdad. Super Selectos continuará apoyando a las mujeres salvadoreñas que deseen ser parte de esta empresa y este 8 de marzo se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Aldair. Ahora también les comentamos que el alcalde de San Salvador realizó un homenaje y develó un mural en honor a dos mujeres que han dejado un importante legado en las artes de nuestro país. Para conocer más vamos con el periodista Néstor Hernández. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes. Este día la alcaldía de San Salvador develó un mural, este mural denominado Grandes Mujeres de Nuestra Tierra en el Día Internacional de la Mujer y esto en honor a dos grandes artistas salvadoreñas. Se trata de Alcira Alonso y María Mendoza de Barata. Esto también con apoyo de la Embajada de la República Popular de China en El Salvador. ¿Quiénes son estas dos mujeres? En el caso de Alcira Alonso, la fundadora del ballet folclórico de El Salvador y de la Escuela Municipal de Ballet, y María de Barata, quien falleció en el año 1978 y en su memoria. Estamos hablando de una compositora, pianista, musicóloga y folclorista. Para ellas, en honor a ellas, está develando esto a la altura de la colonia Montserrat, llegando al monumento Bienvenido a Casa. Escuchemos a continuación declaraciones por parte de las autoridades que estuvieron en este evento. Qué bueno que realmente está galardonando a dos excelentes mujeres de este país, mujeres que han dejado mucho en la cultura salvadoreña, sobre todo en el tema de la danza, del ballet, del ballet folclórico. Y bueno, nosotros el día de hoy, para nosotros ha sido un honor realmente tener a la presencia de una y también a las familias de la otra. Una cosa que te puedo decir es que en un día como hoy, nosotros tenemos que ser conscientes que falta mucho por recorrer. Nosotros, como hombres, también tenemos una gran tarea. Las mujeres han hecho cosas espectaculares en El Salvador y realmente nosotros somos muy afortunados que incluso en el gobierno, como ustedes pueden ver, hay mujeres líderes por todas partes. Doña Alcira Alonso, maestra, coreógrafa, bailarina, nacida en Argentina pero de corazón salvadoreño, y por supuesto a la musicóloga María Mercedes Mendoza de Barata, quien su legado es ahora quizá uno de los más importantes en cuanto a la investigación de la música folclórica nacional y quien tuvo realmente muchísimo impacto en la Academia Salvadoreña, no solamente ella como pianista, como investigadora, como musicóloga, sino también todos sus libros, todas sus partituras que siguen acá, que son un legado y que muy pronto el Ministerio de Cultura estará reeditando y recuperando para que las generaciones salvadoreñas puedan disfrutar de este trabajo. Durante este evento, Alcira Alonso recibió un galardón por su trayectoria, por su gran trabajo para el arte y para la cultura del país, al igual que la familia de María de Barata, el nieto específicamente quien brindó también algunas declaraciones sobre el trabajo y sobre el legado que dejó esta gran mujer y que ahora quedará plasmado en uno de los edificios de la colonia Montserrat. Así la información, regreso de la señal al estudio. Buenas tardes. Gracias, Néstor. Feliz tarde para ti. Un estudio ha revelado algunos factores que influyen en que las mujeres viajen de forma irregular a los Estados Unidos, pese a los riesgos que esto conlleva en su travesía. Violencia contra la mujer, desigualdad de oportunidades laborales y mejorar la economía son los factores que influyen para que las mujeres decidan arriesgar su vida y viajar de forma irregular hacia los Estados Unidos. Estos factores fueron revelados en un estudio realizado por Alianza América y que según datos de la Red Feminista Frente a la Violencia en el País, de enero a noviembre del 2022 se contabilizaron al menos 68 feminicidios. Violencia que sufren las mujeres y las niñas en el país, que muchas veces las obliga a huir, a huir buscando la protección que no encuentran en sus países en otro país. Muchas de esas mujeres terminan convirtiéndose en personas que solicitan asilo, argumentando justamente que están bajo la categoría de otro grupo social. Países que no están en condiciones y que no responden a las necesidades de protección de esas mujeres. Para abordar este tema en particular es importante entender el contexto en que viven las mujeres, sobre todo en el norte de Centroamérica. Cómo las condiciones en Guatemala, en El Salvador y en Honduras de inequidad son un factor central para entender por qué las mujeres, como resultado de esta conducta patriarcal que las ve inferiores a los hombres, es parte del contexto cultural que genera que las mujeres sufran violencia de parte de sus parejas o violencia en la calle. Aseguran que un mayor análisis sobre el impacto de estos factores podrían ayudar a las instituciones del Estado que velan por la protección de la mujer a incrementar los recursos y programas orientados a la mejora de condiciones de vida en los sectores más vulnerables. No existen programas que las protejan, que les ofrezca un lugar seguro donde vivir, que atiendan el impacto psicológico de la violencia a la vez que atiendan el impacto físico de la violencia. Y por supuesto posibilidades de relocalización en el territorio. La mujer que se atreve a denunciar que está sufriendo violencia por su pareja vive en ese momento el momento de mayor exposición a un riesgo adicional cuando su pareja se entere que la denunció. Y por ello es necesario que haya programas de protección para las mujeres. Y esto es justamente donde está el mayor vacío. Pero, ¿qué sucede en países del Triángulo Norte donde las mujeres deciden migrar de forma irregular? ¿Qué implica no solo la desintegración familiar, sino también aquellas situaciones que repercuten psicológicamente, tanto en la mujer que decide emigrar y en los miembros de su familia que se quedan en su país de origen? Esto puede repercutir en la familia, especialmente cuando hay niños dentro de la familia. Una de las principales consecuencias y la que más los estudios nos remontan es a la desintegración familiar. No solamente el hecho de la partida física de la persona, sino que la alta probabilidad de que esta pareja de esposos o unión libre se separe. Este rompimiento de la pareja es la principal consecuencia. Luego, la distancia física y emocional cuando existen hijos. Y yo creo que son las víctimas más importantes dentro de todo este proceso de la migración, porque pierden la oportunidad de ver a su mamá o a su papá, o en todo caso verlos a ambos. Solo el 45% de las mujeres en Centroamérica cuenta con un empleo formal. Por tanto, el resto lo hacen de manera informal o buscan otras opciones para subsistir ellas y sus familias. Y el riesgo de caer en las manos del crimen organizado y violaciones a los derechos humanos son parte de los riesgos que se enfrentan las mujeres, y específicamente las mujeres migrantes, en su camino hacia los Estados Unidos de manera ilegal. En ese contexto, el periodista Ernesto Cornejo, de la red de noticias Alba Visión, nos tiene más detalles a continuación. Y cuando llegas aquí arriba y te dicen que no hay asilo para ti, como que se te va el alma. Las mujeres migrantes constituyen el 20% de la población en tránsito irregular por México, es decir, alrededor de 30 mil al año. Nueve de cada diez son centroamericanas. El diario vivir de cada una de ellas es muy diferente, desde la que tiene la posibilidad de ingresar a un albergue de manera rápida, hasta la que le toca improvisar casas a base de cartón y plástico. Demasiadas dificultades, de hecho, veníamos de camino de la Ciudad de México para acá y en el camión nos asaltaron, se subieron unos tipos y nos robaron lo poco que traíamos. Y nos querían bajar del autobús y todo eso. Estamos aquí, pues venimos con ese objetivo, ¿verdad?, de poder calificar para el asilo y que nos los den. Pues aquí estamos. No tengo papeles que me acrediten aquí en México, entonces no me dan trabajo fácilmente. En muchas ocasiones sus derechos son violentados por parte de las autoridades y muy difícilmente escuchadas, tal como le sucedió a una mujer de origen hondureño cuando fue arrestada por los miembros de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Vamos a tirar aquí a San Luis Río Colorado. Ahí nos dejaron en la migración y ahí ya. Eso sí, nos botan absolutamente parte de todas las cosas que nosotros llevamos. Todas coincidieron que lo único que desean es sacar a su familia adelante de la pobreza en la que viven en sus países de origen. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alvavisión desde Los Ángeles, California. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Son Sonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Por lo que es más probable observar estos periodos de desgasificación y explosiones que estén acompañadas de cenizas. Con esa información vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Una de la tarde con 27 minutos. Esta información la adelantamos al inicio de nuestro programa. A más de 1.300 años de cárcel fue condenado un pandillero que pertenece a una estructura criminal compuesta por 116 personas que operaban en el oriente de nuestro país. A 1.310 años de prisión fue condenado Wilmer Alexander Segovia Tellez, a quien se le comprobó haber asesinado a 33 personas. Nueve proposiciones para cometer homicidios, un intento de asesinato y dos extorsiones. Mientras que Miguel Ángel Portillo sumó 945 años de cárcel por 22 homicidios, cuatro proposiciones para cometer homicidios, un intento de asesinato y siete extorsiones. Los crímenes fueron cometidos entre 2002 y 2019. El Ministerio Público también sostiene que ambas personas eran líderes de una estructura criminal que operaba en el oriente del país. Respecto a esas condenas, la población espera que continúen para quienes hayan cometido delitos. Es una cadena perpetua, pero la gente lo va a cumplir según los años que viva. Pero para mí estoy de acuerdo, porque si han cometido delitos, tienen que cumplir. No tienen que cumplir la condena, porque las personas cuando cometen delitos ya se salen fuera de la ley y la ley tiene que castigar. Las leyes tienen que cumplirse y si alguien comete un error, tiene que pagar por ello, sea lo que sea, violación, homicidios, extorsiones y todo, por separado. A mí me parece, si alguien ha cometido delitos, pues tiene que cumplir su condena, pues, ¿verdad? Porque no es justo que nosotros aquí los salvadoreños hemos estado sufriendo tantos años y todo se ha quedado a la deriva, ¿verdad? Entonces yo estoy de acuerdo que si alguien ha cometido delitos, que pague. Bueno, la verdad es que aquí tenemos que pagar, pero tenemos que llegar a lo mejor que es con el Tribunal Supremo que dio Jesús, que Él sí le va a dar el verdadero castigo que merecemos. Aquí pagamos todo, pero falta lo mejor. A estas dos condenas también se suman otras 25 que fueron emitidas el 2 de marzo por el tribunal. Entre los miembros de esa estructura también se encuentra el exalcalde de El Tránsito en San Miguel, Roel Werner Martínez Romero, quien es acusado de homicidio, financiación de actos de terrorismo y organización terrorista. Él, junto a otras personas, espera la fiscalía sean condenados y con ello resolver 44 extorsiones agravadas, 67 homicidios, entre otros delitos. Este es un informe de Marcela Rivera. La Policía Nacional Civil capturó a presuntos miembros de una banda de ladrones en Hilo Vasco, departamento de Cabañas, a quienes se les incautó dinero en efectivo. Tres pistolas, seis celulares y un vehículo que, según las autoridades, utilizaban para transportarse y cometer delitos. Son identificados como Carlos Antonio Hernández, Manuel de Jesús Portillo Sosa, Oscar Antonio Mendoza Hernández y Víctor Manuel Argueta García. Y si estás a punto de pensionarte, haz tu cita para iniciar tu trámite de pensión en AFP Confía. Agéndala a través de Confiatel, llamando al 22-67-77-77. Confía. En otras noticias, les comentamos que la Fiscalía General de la República acusó a la exviceministra de Comercio e Industria, Blanca Imelda Jaco, de Magaña y su grupo familiar de enriquecimiento ilícito por 103,225 dólares del Estado. Según el ente fiscal, el esposo de la exfuncionaria, Álvaro Alfredo Magaña Granados, es demandado porque los gastos que registraba superaban sus ingresos y por realizar depósitos bancarios por un monto de 88,310 dólares con un centavo, de los cuales no pudo determinar su origen. Mientras que Mónica Alexandra Martínez Jaco, hija de la exviceministra, tampoco ha podido justificar depósitos bancarios y pago de préstamos personales por la suma de 3,100 dólares. Magaña también fungió como viceministra del 1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009. Y el juzgado de paz de Nuevo Cuscatlán ordenó que Carlos Gustavo Jiménez continúe en prisión mientras se amplían las investigaciones por el crimen de su tío, el exalcalde de la Libertad, Miguel Ángel Jiménez y su esposa. El hecho ocurrió el 8 de febrero en una residencial de ese municipio. El juez avaló las pruebas iniciales que vinculan a Gustavo Jiménez en el doble crimen. Y también Roy García fue enviado a juicio por el juzgado primero de instrucción de San Salvador. García es acusado de cohecho activo. El abogado defensor dijo que no se ha comprobado la autenticidad de un audio presentado como prueba por los fiscales del caso. Pero como repito, se va a apertura a juicio con una prueba que no se tiene. Que se tiene nada más una copia de un audio que en las conclusiones de los peritos pues determinan que no es suficiente porque está entrecortado. Y el analista político Dagoberto Gutiérrez habló sobre diferentes temas de interés nacional, entre ellos el enfoque que debe seguir el gobierno para garantizar el bienestar de los salvadoreños. Yo creo que en este momento Estados Unidos es una sociedad mucho más peligrosa que la sociedad salvadoreña. Esta es la reacción del analista político Dagoberto Gutiérrez luego que Estados Unidos emitiera una alerta para sus ciudadanos que viajen a El Salvador. Según Gutiérrez, el gobierno salvadoreño también debe alertar a quienes decidan visitar el país norteamericano. Pero Estados Unidos como gobierno y como país también debe mirarse sus entrañas. Porque todo país en donde cada semana hay una matanza de muchachos y muchachas, ese es un país muy peligroso, no recomendable para ir. Pero además Estados Unidos como gobierno debe aprender a respetar a los otros países. En otros temas mencionó que garantizar la justicia social y el bien común deben ser la nueva prioridad del gobierno. Ahora que ya se ha fortalecido la seguridad a través de las medidas implementadas en el último año como el régimen de excepción y los cercos militares. Porque seguridad sin justicia social es una amenaza. Y sin el desarrollo del bien común también se vuelve innecesaria la seguridad. Y nuestro país lo que está haciendo es adecuando su política interna y externa a las variantes que hay en el planeta. Eso estamos haciendo. Los gringos deben entender eso. Ojalá que lo entiendan. Sobre el proceso electoral del próximo año, dijo que ve dificultades para los partidos minoritarios como ARENA y el FMLN, pero asegura que su participación es necesaria para garantizar la democracia. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Para esas molestias intestinales te recomendamos Colitisil. Colitisil es un producto de origen natural que te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando también la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian los malestares digestivos. Colitisil es un producto de origen natural que garantiza una buena digestión. Colitisil es calidad Laboratorio Suices. Seis personas lesionadas dejó un fuerte accidente de tránsito en Ciudad Delgado. Más detalles se los presentamos en el siguiente informe. Un accidente de tránsito se registró en el puente Las Mulas de Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador. El siniestro habría dejado al menos seis personas lesionadas, quienes fueron atendidas por comando de salvamento. Entre las personas afectadas hubo dos heridos que fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro asistencial. Los dos vehículos particulares involucrados impactaron de frente, provocando daños materiales a ambos. El tramo de la calle fue cerrado por la Policía Nacional Civil, mientras registraban la escena. Y una motocicleta y un vehículo particular se vieron involucrados en un accidente de tránsito sobre la 79 Avenida Norte y la séptima calle Poniente en la colonia Escalón. Según testigos, en la zona el motociclista conducía en sentido contrario y también en aparente estado de ebriedad, hasta colisionar con el automóvil. Esto resultó con lesiones la persona, por lo que fue trasladado al Hospital del Seguro Social, mientras que quienes iban a bordo del vehículo resultaron ilesos y solo fueron atendidos por crisis nerviosa, por los comandos de salvamento. Nos hicimos presentes al lugar y cuando nosotros llegamos, pues ya los compañeros de otra institución llevaban al motociclista, ¿verdad? Que iba bastante malo el motociclista. Al parecer, pues fue imprudencia porque iba, aparte de que iba tomado, pues iba en sentido contrario. Manifestaron los señores del vehículo, iban dos señoras y un señor por ahí. Las señoras presentaban, pues, choc nerviosos y laceraciones, ¿verdad? Este, nos hicimos presentes al lugar nosotros, queriéndolas trasladar, ¿verdad? Y se negaron a ser trasladadas, pues sí, por esperar la infección. Y más de mil faltas de tránsito contabilizaron las autoridades durante una prueba realizada en la Alameda Manuel Enrique Araujo como parte del nuevo sistema de fotomultas que busca reducir la accidentabilidad en el país. Mil quinientas infracciones viales fueron detectadas en 17 horas en la Alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador como parte de una prueba del sistema de fotomulta realizada por las autoridades de tránsito. El exceso de velocidad, el invadir la senda peatonal y, pues, esas fueron como las principales. Eso fue en un lapso de 17 horas que se detectaron mil quinientas infracciones. Ahora, repito que esto se debe a una prueba de calibración nada más. No es que esas personas, en efecto, hayan sido multadas en este momento. En la zona de la Plaza Salvador del Mundo, la Alameda Juan Pablo II y el Boulevard de los Héroes serán otro de los puntos donde se llevarán a cabo más pruebas. También se estarían realizando pruebas de calibración en estos lugares y, pues, próximamente también vamos a estar avanzando con dichas pruebas en los diferentes lugares. Recordemos que el sistema de fotomulta y el sistema de semáforos inteligentes está pensado para que esté en toda la era metropolitana de San Salvador. Entonces, es normal que se vayan realizando este tipo de pruebas en toda la ciudad. Con este proyecto también se instalarán 2.871 semáforos inteligentes en diferentes puntos del país para velar por el cumplimiento de las leyes de tránsito y reducir el número de fallecidos y lesionados. Objetivo que también se busca lograr durante el VIII Congreso Global de Seguridad Vial, ya que según organizaciones, cada día mueren 1.3 millones de personas en el mundo a causa de estos siniestros. Nosotros el año pasado tuvimos una reducción de un 7.1% de accidentes viales y este año llevamos un 6% menos de fallecidos en carretera. Pero este dato, pues, no es suficiente porque seguimos teniendo accidentes, seguimos teniendo fallecidos, lamentablemente, y tenemos que redoblar esfuerzos. Vamos a tocar diferentes temas, experiencias a nivel internacional, en las cuales, pues, la idea es que entre los diferentes países podamos ponerlas en práctica e ir poco a poco, pues, mejorando la seguridad de toda la población. En este congreso participan 214 personas provenientes de 61 países. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Disfruta de impresionantes vistas al mar y un servicio excepcional. Del 6 al 11 de marzo, aprovecha los precios exclusivos de Ciber de Camerón. Reserva el 2209-3000 o visita nuestros puntos de venta. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Queremos comentarle que se emitirá de forma gratuita el documento único de identidad para todos los jóvenes que estén ya por cumplir sus 18 años y así puedan votar en las próximas elecciones. La Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Orgánica del Registro Nacional de Personas Naturales, orientadas a que jóvenes que están por cumplir 18 años no paguen por la certificación de las partidas de nacimiento, un documento que es requisito para obtener el documento único de identidad DUI. El decreto establece que para la emisión del DUI por primera vez de aquellos jóvenes que residen dentro del territorio salvadoreño y que cumplirán 18 años de edad entre el 8 de agosto de 2023 y el 2 de marzo de 2024, el Registro Nacional de Personas Naturales facilitará la obtención de la certificación de la partida de nacimiento, exonerando el pago de la tasa por la prestación del servicio de certificación de partida de nacimiento. Estas disposiciones caducarán el próximo 7 de agosto. La enmienda incluye a jóvenes que viven en el extranjero, en este caso beneficia a aquellos que cumplen 18 años entre el 6 de noviembre de 2023 y el 3 de febrero de 2024 y tendrá vigencia hasta el 5 de noviembre del presente año. Las modificaciones que son de carácter transitorio tienen como propósito facilitar la obtención del DUI antes del cierre de inscripción del registro electoral a efecto de lograr mayor participación de los jóvenes en los próximos eventos electorales. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Ahora les comentamos que uno de nuestros equipos se encuentra en el municipio de San Isidro Labrador, esto en el departamento de Chalatenango, el cual solamente tiene a unas 500 personas inscritas para participar en los próximos comicios de 2024. Por eso el periodista Fernando Morales nos tiene las impresiones de los habitantes de este municipio en el siguiente enlace. Buenas tardes, Fernando, te saludamos. Adelante con tu reporte. Así es, muy buenas tardes. Efectivamente, me he dirigido a 97 kilómetros de San Salvador, específicamente en el municipio de San Isidro Labrador, esto en Chalatenango, para constatar los datos del registro electoral del Tribunal Supremo, donde revela que 563 personas están aptas para votar en las próximas elecciones del 2024. Me encuentro frente a la casa comunal de este municipio, donde en algunas ocasiones se han realizado estas elecciones y en otras también se ha utilizado la sede de la escuela para realizar este proceso electoral. Adicional a esto, comentarles también que hay otros municipios donde también se revelan otros datos de los electores, como en el caso de San Salvador, que es el que más votantes jóvenes contabiliza. Y esto lo podemos ver en la siguiente nota que les he preparado. Veamos a continuación. Más de 6.1 millones de salvadoreños, entre nacionales y residentes en el extranjero, están inscritos en el registro electoral para las próximas elecciones de 2024. Entre los votantes se encuentran los jóvenes de 18 a 23 años, quienes suman 158 mil 625 para el caso de San Salvador. En segundo lugar, se ubica La Libertad con 81 mil 929 jóvenes y en tercera posición figura Santa Ana con 60 mil 376 inscritos. La menor cantidad de jóvenes aptos para votar se concentra en cabañas con 17 mil 179 personas. Un dato a destacar es que 2 mil 880 ancianos mayores de 99 años se encuentran aptos para emitir el sufragio, donde San Salvador se ubica a la cabeza con 2 mil 144 electores, seguido de La Libertad con 795 y San Miguel en tercera posición con 616 personas. Uno de los hallazgos del documento es que el municipio a nivel nacional con menor número de votantes está en el norte del país y se trata de San Isidro Labrador, en Chalatenango, que apenas tiene 563 habitantes inscritos. En cuanto al voto en el exterior, Estados Unidos es el país con mayor número de votantes, seguido de Italia, Canadá y España. Pero también hay casos como los de Nueva Zelanda, Paraguay, Cuba, República Checa e Irlanda, donde el TSE solamente reporta a un salvadoreño inscrito en el registro electoral. De acuerdo con el calendario, faltan 333 días para que den inicio las elecciones y se tiene previsto que el padrón electoral cierre el próximo 7 de agosto de este año. Y en el caso específico del municipio de San Isidro Labrador, este solamente cuenta con 2 mil 592 habitantes, esto de acuerdo al último censo realizado en el año 2007. Conversamos con algunos de los pobladores que pudimos encontrar en las calles de este pueblo y nos mencionaban cómo se realizan los procesos electorales. Escuchemos. De temprano empiezan a arreglar las urnas, a hacer más que todo la comunal y como es pequeño, lo más que ponen unas 3 urnas creo que son las que ponen, hasta las 4 se está, en las 4 de la tarde. La mayoría viene a votar en la mañana, se hace ahí el montón, es que el municipio es pequeño, pero sí, se vota todo el día, como unos 25 años ya. 25 años, y cuénteme cómo es este proceso aquí en este municipio que es tan chiquito. Pues aquí las votaciones son allá en la escuela, y bueno el que va votando, ese se va yendo para su casa, solo va lo que va uno a hacer y ya sale ya para su casa. Y es así que San Isidro Labrador se convierte en el municipio con la menor cantidad de personas aptas para votar en las próximas elecciones de 2024 a nivel nacional. Le tendré todos los detalles en la próxima emisión noticiosa. Pasen buenas tardes. Feliz tarde, Fernando. Y El Salvador ya cuenta con 28 consulados en los Estados Unidos de América, oficinas que buscan acercar los servicios a los salvadoreños en el exterior. El Salvador aumenta su presencia en los Estados Unidos. Autoridades inauguraron un consulado en Omaha, Nebraska, el cual atenderá a una población de 20 mil compatriotas, según destacaron los funcionarios. Van a tener cerca donde poder llegar a hacer sus trámites y no viajar a ciudades a otros estados que le quedaban, como he escuchado anteriormente, viajaban 8 o 7 horas para poder hacer los trámites consulares. Ahora ustedes tienen su consulado general de El Salvador y estamos escribiendo la historia. Y estamos haciendo historia con ustedes, ya que el consulado general de El Salvador en Omaha, Nebraska, se convierte en el primer consulado centroamericano en esta región. Así que esto es nuevamente gracias a ustedes. Estas oficinas diplomáticas se encargarán de representar la Administración Pública de El Salvador en el extranjero, brindando a estos servicios como trámites de registro de estado familiar, extensión de poderes, expedición de pasaportes, legalización de documentos, servicios sociales y humanitarios. Brindaremos servicios de emisión y entrega de pasaporte de manera inmediata, lo que antes se tardaba para ustedes de tres semanas a un mes, o viajar, perder un día, que sabemos que acá el tiempo para ustedes es valiosísimo. Hoy ustedes lo podrán tener en un lapso de 40 minutos. Registro del estado familiar, documentos notariales, gestión de visas, devolución del saldo de la AFP, y muy pronto anoten en su agenda, para que también sean portadores de las buenas nuevas, en diciembre estará acá nuestra jornada del DUI, que es importantísimo también que ustedes puedan estar debidamente documentados. Además, en los últimos días también se ha realizado la apertura de otros dos consulados, en Nashville, Tennessee y Salt Lake City, para atender a más de 57 mil compatriotas. En total, el estado salvadoreño cuenta con 28 oficinas consulares en Estados Unidos, sitios que, según han adelantado las autoridades, servirán de centro de votación en los comicios del 2024. Carla Araniva, Noticiero Hechos. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos, y lo mejor es que Profamilia está en todo el país, a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Y con esa información concluimos esta entrega de Noticiero Hechos, dándole las gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!